Bendito y alabado por siempre Padre Celestial, enaltecemos tu nombre Señor, y a través de esta oración Padre Santo, te damos las gracias por regalarnos un día más de vida, por estar siempre vigilante de nosotros Señor, el honor y la gloria, por siempre para ti Dios de poder, Dios de la perfección, permítenos Dios maravilloso expresarte a través de esta oración, todo lo que sentimos, lo que nos hace sentir débiles, y todo lo que agobia hoy nuestra vida, muestra a los Padres Santos la salida, a este problema que quebranta nuestra vida emocional, derrama tu gracia y tu bendición sobre todo lo que hoy Señor, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, necesitamos de ti Padre amoroso, muéstranos tu luz Señor, ilumina nuestro camino, bendícenos Rey de la gloria, permíteme estar liberado de tus comportamientos negativos, permite que cada palabra que salga de mi boca, sea para enganecer tu nombre, que todo lo que mis labios producen, sea para edificar y nunca para destruir, elimina Señor toda clase de barreras, de obstáculos que amarguen nuestra felicidad, sea tu Dios eterno y poderoso, el conductor de nuestra vida, pues solo tu eres nuestro guardador, Señor, y solo en ti Dios de bondad, esperamos cada día, quédate en nosotros Señor, llévanos en tus brazos, y bendice nuestro caminar por los diferentes retos de la vida, Dios de salvación, hoy oramos a ti Señor, porque reconocemos tu grandeza, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, reconocemos la inmensidad de tus obras amado Rey, y te pedimos Padre amado para que nos permitas ser consolados por tu mano poderosa, derrama bendiciones Dios maravilloso de sanidad, derrama nuestra vida Señor, bendiciones espirituales, bendiciones económicas, diviértanos del dolor, de la angustia, y si tú Dios amado tomando control de nuestra vida, derrama Padre poderoso, bendiciones sobre nuestros hogares, que te dimos Rey de Reyes para que, no permitas ser enemigo entre nuestros hogares, no permita Dios poderoso que, los hogares se destruyan, por falta de amor, amor, por falta de comprensión, y por motivo de inestabilidad emocional, te pedimos de los cielos para que, no permitas, que nada nos haga renunciar a tu bendición, te pedimos Señor para que tengas misericordia, de cada uno de nosotros, alejanos Dios omnipotente, de los caminos de la oscuridad, permítenos entender Dios amado que tus obras son perfectas, y enséñanos siempre, a aceptar tu santa voluntad, no dejes Señor que, el enemigo siembre, en nuestro corazón desesperanza, desaliento, ni nada que opaque nuestra fe en ti Señor, que es de la gloria, llena nuestra vida de amor, de gusto y de felicidad, tú eres el rey de reyes, el Señor de señores, tú eres nuestro salvador, y nuestro creador, tú conoces, a la perfección cada uno, de los amenos de nuestro corazón, tú entiendes mi dolor, mi sufrimiento, hoy llegamos ante ti, para pedirte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esto que hoy, quiere robarse mi felicidad, borra de nuestra mente Padre Santo, todo lo que nos lastima, todo lo que nos sea de tu agrado, ayúdanos con tu misericordia, a cumplir nuestros sueños, a saldar nuestras deudas, a ser seguidores fieles de tu palabra, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, y no dejes que el abismo del pecado, esté presente en nuestras vidas, Señor necesitamos de ti, necesitamos de tu bondad y misericordia, necesitamos de tu amor y tu bendición cada día, restaura nuestra fuerza Señor, sé tú nuestro consuelo, purifica nuestra vida, apártanos del pecado, Señor, Señor lléname de ímpetu, para no rendirme ante ninguna situación, y llena mi vida de obediencia, de examinuría, para saber actuar siempre, ante la adversidad, ante el peligro, y haz de mi servidor, reconseguir tu palabra, llévame de tu mano Señor, guía mis pasos, escucha mi oración, y haz que tu generosidad, siempre me acompañe, todo esto Señor, te lo pedimos del nombre, de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los cielos, Amén.